Le voy a hacer una pregunta clara y precisa. ¿Usted posee algún diagnóstico médico relacionado con la pérdida de la memoria o la dificultad para recordar? No, señor. ¿Por qué usted no recuerda absolutamente nada de lo que ocurrió ese día? Todas sus respuestas han sido no recuerdo. ¿Cuál es la razón? Ha pasado un tiempo... Ha pasado mucho tiempo, hasta la fecha. Pero han declarado más de cinco policías y todos se acuerdan de lo que ocurrió. Usted es el único que no se acuerda. No recuerdo, no recuerdo. Todos tenemos la misma memoria. Le recuerdo, patrullero, que usted estaba, primero que todo, bajo la gravedad de juramento. Y segundo, es una obligación rendir testimonio. No es si es su deseo o si quiere, no, es una obligación. Si no me responde, tendré que solicitarle a la oficina de control disciplinario, al señor sustanciador, que lo declare como testigo hostil para yo poder hacer preguntas sugestivas. Es que no es creíble que usted me diga que no se acuerda cuál fue el recorrido que hicieron si usted era el conductor. Y los otros policías sí recuerdan el recorrido que hicieron. Y usted siendo el conductor que no recuerda. Eso no es creíble. No estamos claros, señor abogado. Después del comando, salimos. Estamos claros. Lo recuerdo muy bien, lo recuerdo muy bien. Señor sustanciador, le voy a solicitar en este punto de la diligencia que se declare hostil al testigo, ya que ha sido renuente a responder las diferentes preguntas que yo le he realizado. Y las respuestas a las preguntas que he realizado son necesarias para esclarecer la verdad de lo ocurrido. En atención a que los anteriores policiales manifestaron con claridad lo que había ocurrido, a excepción del aquí patrullero presente, que no se acuerda de absolutamente nada, no se acuerda a qué hora salió de servicio, no se acuerda si reportó que salía de servicio, no se acuerda si el capitán hizo reportes por radio, no se acuerda si el capitán hizo llamadas, no se acuerda si le dieron una orden directa, no se acuerda cuánto tiempo duraron en el comando, no se acuerda a qué hora llegaron al comando, a qué hora salieron. Y lo más inaudito es que no se acuerda del recorrido que realizaron para regresar. No, doctor, atendiendo su solicitud, pues por parte del despacho no queda más sino invitar al señor patrullero para que respondan de manera clara las preguntas que le efectúe por parte de suya para así tener en cuenta un ejercicio efectivo de la defensa, teniendo en cuenta que acá lo que se pretende es reconstruir los hechos con base a unos testimonios.